Parece que una de las mejores formas de tener una despedida de solteros sin dejar muchos rastros es irse fuera de Chile. Y los famosos están cada vez más ingeniosos para decirle chao, ojalá para siempre, a la soltería. ¿O no, Diana Boloco? Tengo una despedida soltera planificada, pero, o sea, no la planifique yo, la planificaron mis amigas, pero más adelante. No, no hay despedida de soltera en la gente. La menor de las Bolocos se fue con todo a celebrar el país trasandino. Y como no querían moros en la costa, se fue con cinco amigas, en el más completo silencio, pero con permiso de su futuro marido. Bueno, yo creo que está bien, pues si no andarían ustedes al lado de ellos, por lo menos que les cueste un poquito más caro ir a esa pierna. Yo creo que esa es la razón, finalmente. No creo que sea por nada, porque vayan a hacer nada distinto a lo que se haría en cualquier parte. Pero es la tranquilidad a lo mejor de hacerlo fuera de cámara o lejos de las cámaras. Pero, ¿será que la futura esposa de Cristian Sánchez no le gustó el producto nacional y se fue a buscar algo mejor? Al parecer, no importaba el costo monetario y la idea era disfrutar y lejos de las cámaras. Lo que pasa en Buenos Aires, ¿qué es en Buenos Aires? Se dice, pero bien entretenido. Yo creo que sí, lo pueden pasar bien. En Buenos Aires la vida nocturna no tiene nada que ver con la chilena. Es mucho más entretenida, hay mucho más lugares donde ir, donde bailar. Hay más vedetos, aparte los vedetos argentinos. Me encantan los chilenos, pero creo que los vedetos argentinos son espectaculares. Entonces yo creo que bien, bien. Sin embargo, por muy barato que podría llegar a ser Argentina, a diferencia de Chile, le contamos a Diana de lo que se perdió. Aunque tal vez, y si por esas casualidades tiene, un continuará. Aquí le damos unos datos. Al más puro estilo de Las Vegas están los vedetos famosos. Y solo como ejemplo, ¿qué le parecería ver a un Esteban Moray junto a los vagos bailando hasta quedar? Tenemos un show muy copado con el grupo, con Thiago, Joche, Marroquino y Pastorino también. Tenemos un show muy copado que la verdad nos sale muy bien. Y es una onda empelotarnos, así que nada, creo que sale bien. Exactamente el mismo tipo de estape, a lo mejor con un poco más delicadeza en los movimientos. Una búsqueda distinta en la coreografía. Pero, ¿cuánto sale un show como el que hace el pololo de Pamela Díaz? No, no, no es lindo hablar de plata en tele, así que se puede decir que ganamos bien. Tenemos todos los fines de semana ocupados, gracias a Dios. Tenemos que agradecer, tenemos todos los fines de semana ocupados y también entre semana. Tal vez por eso que la hermana de la ex Miss Universo prefirió celebrar el fin de su soltería fuera de Chile. A todo esto, y a solo modo de recordar y dejar en claro que Diana no ha sido la única en hacer un viaje exprés con amigas, ¿recuerda que hacía el grupo conformado por el ex seleccionado nacional Iván Zamorano, Rodrigo Wernwright, Fernando Salabarrieta y Vasco Mulián en el aeropuerto a mediados de agosto del año pasado? Yo creo que tiene que influir también con el hecho de que estando fuera se pueden sentir un poquitito más protegidos. Bueno, estando acá, a ver, obviamente que hay más personas con posibilidad de agarrar una cámara y sacarte una foto. Tendrías que hacerlo demasiado privado. Así es, el grupito se embarcaba a Perú con la idea de preparar el esperado por varios meses atrás, la despedida de soltero del ex animador de Zap, Giancarlo Petacha, quien ya se había casado un par de meses antes con Fernanda Alarcón. Bien rebuscado el pretexto para salir del país con los amigos, ¿o no? En Chile, donde claramente no se pueden desinhibir, no se pueden, no sé, no pueden hacer nada de lo que les gustaría hacer. No te digo que hagan maldades ni mucho menos, pero claramente van a estar mucho más relajados fuera. No tenés que correr con el tema de la prensa, que tenés que andar saliendo escondido, si te tomaste un copete de más, ya el otro día te van a estar señalando con el dedo. Entonces hay varias cosas como que en el caso de una persona pública puede priorizar para tomar la decisión de dónde hacer su despedida de soltero. La celebración fue con bombos y platillos, tirando prácticamente la casa por la ventana. Pero según ellos, la agenda de viaje constaba solo en museos históricos, una subida al Machu Picchu, disfrutar de las olas surfeando, y que no iba a faltar el pisco sour, pero que de ahí no pasaba el carrete. ¿Y ustedes le creen? Las figuras públicas primero lo hacen, yo creo, para escapar un poquito, sentirse más libres y poder relajarse y tener unos días más tranquilos. Aquí sabemos que si salen de celebración, obviamente quizás van a estar los medios esperándolos. Yo creo que fundamentalmente, a ver, el caso de la gente más conocida, me imagino que para que no nos jodan, no nos jodamos en realidad, me voy a incluir. Aunque puede sonar un poco añejo, ¿se acuerda cuando Kenita Larraín se fue a Isla de Pascua a despedir su soltería cuando se iba a casar con el Pichichi? Aunque en vez de decirle chao, fue a pensar y tomar una decisión para no llevar a cabo su matrimonio con Zamorano. Si está de moda o no, está bien claro que mientras haya amigos y bien entradores en el carrete, todo puede pasar. Y bueno, el que puede, puede, y el que no, se va a ver a los vagos. ¿O no?